Vamos hasta el meritito pinche cerdo de la silla Hasta la tierra Regiomontana Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale Extasi Cumbia Cumbia sobre el río Para toda la gente de Tehuacán Puebla Cumbia Como dice Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Extasi Marco Reyes Marco Reyes Así se baila bonito Ajá La música regia Marco Reyes Marco Reyes Hasta la próxima güerita Flor Estrada Gracias La princesita La princesita La viecita La viecita La viecita encantadora Ajá El sonido cuido Mi compadre El señor de señores Alejandro Para sonido Carro Carro Dice gracias amigo Dice gracias amigo Es un gusto Conocerles Ajá Ajá Toda la gente presente Ya nos vamos Marco Reyes Marco Reyes Marco Reyes Marco Reyes Estar cumbia Toda la gente de Tehuacán Ajá Dale sabor Dale cumbia En cabina central DJ Beno Gracias Maxime Chulada de audio compadre El máximo De los sonidos Ajá Extasi Gracias Clemente Gracias Clemente Gracias Tony La cámara Chambera Extasi Gracias Caluda Marco Reyes Ajá Dale sabor Dale sabor Dale sabor Extasi ¿Cómo dices? Gracias Flor Ajá Colombia 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 y su música Marco Reyes Gracias Timboa Sonido la cosa Misterioso Gracias compadre Yarei Extasi El auténtico Extasi Ignacia Bravo Toda la gente de Lombra Mane Mendoza Marco Reyes A piso de los homens Donde reina la hermosura Agoniza Agoniza el tema Agoniza el tema Agoniza el tema Extasi Marco Reyes Señoras y señores La presencia y participación La presencia y participación La presencia y participación